Vuelvo a leer textos escritos con el pulso de un genio y contemplo obras de arte que marcaron una época. Noto cómo se me pone la piel de gallina cuando revivo momentos que hicieron historia. Cuando me visitan personajes que me acompañaron de niño y a los que echo de menos. Gente que me hizo reír. Me enseñaron la vida desde una pantalla. Hola. Hola, muy buenas. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Laoz. Soy el vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es un placer daros la bienvenida a nuestra casa. Y muy especialmente darle la bienvenida de nuevo a Araceli Péreda, que además hoy viene acompañada de Javier Cuesta, presidente de Correos, con el motivo del lanzamiento de este sello que conmemora el 40 aniversario de Hispania Nostra. Desde que el día 28 de marzo de este año firmáramos un convenio con Hispania Nostra para convertirnos en socioprotectores y patrocinadores del mismo o de la misma, hemos llevado a cabo multitud de eventos de forma conjunta. La verdad es que, aunque la relación sea corta, está siendo muy intensa. Esperemos que se mantenga así los primeros años del amorío, ¿no? Suelen ser los mejores. En este caso se está haciendo así, verdaderamente está siendo muy placentero por nuestra parte. Hemos desarrollado…, bueno, se ha llevado a cabo una exposición que ha durado dos meses, en la que se reflejaban 191 premios que ha recibido España a lo largo de la historia de Europa Nostra. Una exposición que se llamó Reconociendo el patrimonio español en Europa. Y, al mismo tiempo, pues también se llevó a cabo un importantísimo congreso con la representación de personalidades de toda la Unión Europea. Y, además, con la presencia de su Alteza Real, doña Leticia, aquí en la sede de Coam, que fue ese congreso de Europa Nostra. Y, bueno, hoy estamos aquí para el lanzamiento de este sello, que no es de reconocer que siempre los arquitectos estamos pensando en formatos originales de comunicación, los clásicos audiovisuales, los formateos de Internet, los libros en todos sus tamaños. Hay algunas veces que lo obvio se encuentra delante nuestra y no pensamos en ello. Entonces, os vamos a copiar la idea e intentaremos también promover para algún otro caso esto del sello, aunque sabemos que es bastante difícil. Pero, francamente, llegar a los, como comentábamos antes, a los 240.000 personas que van a estar en contacto de una manera u otra con este sello y, al mismo tiempo, a todo el conjunto, a la familia de los filatélicos, que más o menos asciende a los 60 millones en todo el mundo, pues pensamos que es una manera originalísima, divertidísima y fantástica y original de difundir vuestra labor y, en definitiva, la labor, el conocimiento, el patrimonio y la arquitectura. Así que, nada, le doy la palabra a Araceli y le doy de nuevo las gracias por contar con nosotros para hacer todas las cosas interesantes que estáis haciendo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Como es lógico, tengo que comenzar por dar las gracias. Gracias, por supuesto, al Colegio de Arquitectos. Como Carlos dice, desde que firmamos el convenio ha sido el comienzo de una feliz colaboración que yo espero que, cuando pase de la pasión a la cotidianidad, sea todavía más madura y más fructífera de lo que está siendo hasta el momento, que ya lo está siendo mucho. Para una asociación como la nuestra, que aunque tenga que ha conseguido sobrevivir a través del voluntariado y en la defensa de un bien común, que es el patrimonio, pero que tampoco es que sea algo de carácter muy exitoso, muy popular. Quiero decir que es casi un milagro haber sobrevivido como asociación de voluntariado en defensa del patrimonio durante 40 años. Y el hecho de que hoy conmemoramos la aparición de este sello nos hace estar especialmente agradecidos a Correos y al Ministerio de Fomento, que han sido sensibles a la propuesta que le hacía una asociación como es la nuestra, que, gracias, estoy segura que gracias a la difusión que va a tener este sello, va a contribuir de una manera fundamental a difundir el trabajo que los socios de esta asociación llevan haciendo durante tan largo tiempo. Por eso, muchas gracias, gracias Javier, por este acto. Yo sé que Correos, desde su historia, desde los comienzos de los primeros sellos postales, ha tenido siempre un interés especial por la cultura, pero siempre ha sido más por las manifestaciones culturales, como grandes pintores o grandes artistas en general, grandes creadores, o grandes instituciones o grandes eventos culturales. Yo sé que es verdad que siempre ha habido, desde 1850, que fue el primer sello, con la efigie de la reina Isabel II, hasta nuestros días, han sido numerosos las veces que ha habido conmemoraciones de carácter cultural, pero creo que no es muy frecuente, no sé si es la primera, tú te lo preguntaba, pero es de las primeras asociaciones de voluntariado que tienen el honor de verse representados y conmemorando su 40 aniversario. Por eso, muchas, muchas gracias. Y, de algún modo, un sello siempre es un acto conmemorativo, es indudablemente unirse, o nos unimos a vuestra costumbre de conmemorar, de algún modo es recuperar la memoria histórica, que es también un sello, es memoria. Nosotros intentamos, a través de la Asociación Hispania Nostra, colaborar en la salvaguardia de la memoria histórica, de la memoria artística española. Por lo tanto, creo que tenemos mucho en común puesta sensibilidad, sensibilidad de correos para aceptar la propuesta que os hicimos, que nació, precisamente, de algo que yo te contaba, ya descubrimos que el museo que yo dirigí también, el Museo Lázaro Galliano, también tuvo la suerte de poder salir en un, de hacerse un sello conmemorativo, y eso nos dio pie. Como sabéis, seguramente la mayor parte de los aquí presentes, Hispania Nostra conmemoraba esto, este año, el 40 aniversario, lo ha hecho con eventos como los que Carlos relataba, ha sido el Congreso Europeo de Patrimonio, celebrado por Europa Nostra, la entidad que preside, un español, Plácido Domingo, y la entrega de premios, los premios de conservación de patrimonio europeo, se han hecho este año aquí en Madrid, con toda una serie de eventos, como la exposición, como un congreso, etc. Vamos a continuar y estamos seguros que, por supuesto, que ahora, aunque ya las nuevas tecnologías, ya casi todos nuestros socios les convoquemos a través de los correos electrónicos, el sello nos va a permitir una nueva comunicación con nuestros socios y todas las actividades que en el futuro hagamos, el sello nos va a ayudar a difundirlo. Muchas gracias de nuevo y nada más. Hasta luego. Antes he comentado, efectivamente, Javier Cuesta es presidente de Correos y va a hacernos la introducción filatélica del asunto. Bueno, no sé si filatélica, pero vamos, en primer lugar, la verdad, Araceli y Carlos, es que para nosotros el emitir un sello es el mayor homenaje que podemos hacer a algo, en este caso es a vuestra asociación. Primero tengo que excusar que no haya podido venir el subsecretario, porque, bueno, por motivos de agenda de última hora de gobierno, pues le han impedido estar aquí. Le hubiera gustado muchísimo estar, de hecho tenía previsto estar, y yo creo que también es dando un signo de apoyo, de apoyo a lo que hacéis por parte del ministerio, que era lo que significaba su presencia aquí. Bueno, nosotros en Correos digo que lo que estamos haciendo es rendiros el mayor homenaje que podemos, no tenemos otro, aunque, lo digo siempre, los sellos ahora, la emisión de los sellos la decide el Consejo Filatélico del Estado, la Comisión Filatélica del Estado, que depende del Ministerio de Fomento y en el que estamos integrados, pues Correos, el Ministerio, asociaciones, expertos, etcétera, etcétera. Y nosotros lo único que hacemos es recibir las gracias de algo en lo que no nos merecemos, porque hasta 2010 sí era Correos, pero desde 2010 es esta Comisión Filatélica del Estado, así que las gracias se las traspaso a la Comisión Filatélica del Estado. Correos siempre ha intentado, desde el primer sello, que fue en 1850, el reconocer valores, patrimonio, cultura, personajes, efemérides, etcétera, etcétera, este tipo de cosas que tengan que ver con España. Y además, bueno, hemos hecho muchísimos sellos dedicados al patrimonio que vosotros estáis ahora defendiendo y ayudando a que se mantenga, por lo menos en pie, ¿no?, muchas cosas. Hemos hecho sellos serie de puentes, hemos hecho serie de castillos, serie de monasterios, por supuesto, serie dedicada al patrimonio material en España, al patrimonio material también, y lo hacemos de forma continua, de forma continua. En los últimos tres años hemos hecho una serie dedicada a las catedrales en España y una serie dedicada a los puentes, en los últimos cuatro y tres años. Y, desde luego, no vamos a parar. Hemos hecho varias decenas de sellos dedicadas al patrimonio material de España y siempre apoyamos en lo posible. Algunas veces lanzamos un sello, digo lanzamos, insisto, que es la Comisión Filatélica del Estado, lanzamos un sello para apoyar, por ejemplo, la petición de que un elemento de nuestro patrimonio pues pueda ser declarado patrimonio de la humanidad o patrimonio material o inmaterial. Y, además, nosotros tenemos también, consideramos, que Correos, que acabamos de cumplir 300 años el viernes, el día 8, el viernes de esta semana pasada, hace diez días, 300 años dependiendo de la corona, que se dice fácil, pero hay que hacerlo, y evolucionando, pues, en sí, y perdonar el que pueda parecer un poco pedante, pero nos consideramos patrimonio de España también, Correos como institución. Somos de las instituciones más antiguas, somos, además, digamos que casi, 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 con la Guardia Civil, la única institución presente unitariamente en el Estado español, con unidad de mando y los ejércitos, claro. Y que, además, pues, queremos perdurar en el tiempo, una empresa, una sociedad anónima dependiente del Estado, que preservamos mucho nuestro patrimonio. Y, además, tenemos un patrimonio artístico espectacular. O sea, espectacular, y cuando digo espectacular, es espectacular de verdad. Os he traído un libro para cada uno, que editamos en el año 97, y hemos reeditado el año pasado, que es sobre arquitectura postal. Y solo con, si lo pudiera enseñar, pues así un poquito, os lo voy a enseñar así un poquito pasando, que son solo 42 de los edificios que tenemos en algunos sitios en España, que veis que son absolutamente… Y nosotros dedicamos mucho dinero, mucho dinero a mantener este patrimonio, porque está bastante bien cuidado dentro de nuestras posibilidades. Pero, por ejemplo, los que conocéis, el edificio de Barcelona, de Correos, ¿no?, en Vía Lalletana, para mí es el edificio más bonito de Barcelona. Cada uno tiene sus gustos. El más monumental de Barcelona, quitando la Sagrada Familia. Y luego, bueno, pues a uno le puede gustar más uno que otro, pero es el edificio más monumental de Barcelona que hay. Además, está en el litoral, es una maravilla. Pero igual que decimos Barcelona, decimos Valencia, o decimos Ansebastián, o decimos Granada, o decimos Burgos, o decimos Palencia, o decimos Santander, vosotros que os apoya mucho la Fundación Banco Santander, el edificio Santander, o decimos Palma de Mallorca, o decimos Ciudad Rodrigo. Y así podría citar fácilmente 200 edificios absolutamente maravillosos que son propiedad de Correos. No he citado Madrid, no he citado el Palacio de Telecomunicaciones, que ahora se llama Palacio de Cibeles, pues no sé por qué. Porque una cosa es que no se quede con el palacio, por otra que le cambie el nombre. Y que es una maravilla, ¿no? Que es el edificio más bonito de Correos, no sé si en el mundo, pero si no es así es muy cercano, muy cercano al más bonito que hay en el mundo dedicado a Correos. Y todo esto viene de un desarrollo de necesidades, no era… Bueno, algunas veces se hacían cosas un poquito más bonitas de lo que son de lo puramente útil, pero la arquitectura postal tiene una base de trabajo, una base del porqué. Porque se necesitaban edificios grandes para que pasaran los carruajes, pasaran luego los camiones. Toda esta arquitectura postal que he citado básicamente nace de principios del siglo XX, en donde se necesita, por el crecimiento del correo, infraestructuras suficientes para gestionar la entrada, salida, clasificación, etcétera, etcétera. Y eso, la red nacional era red provincial y por eso en casi todas las provincias hay al menos un edificio en la capital de provincia y otro en alguna población que son absolutamente majestuosos dentro de su entorno. Y, como decía, le dedicamos muchísimo dinero, muchísimo dinero a mantenerlo. Me gustaría poder dedicar más, pero bueno, pues tenemos también limitaciones y estamos muy orgullosos, muy orgullosos de nuestro patrimonio. Igual que estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, ¿no? Que estos 300 años, pues que definen a Correos como una empresa absolutamente innovadora, llevamos 300 años haciendo cosas nuevas desde la introducción del sello, que representó el internet de 1850. Hasta 1850, cuando alguien quería mandar algo, pues era alguna comunicación, era muy caro, era carísimo. Entonces, se resumía y se hacía solo por la parte de la sociedad, con grandes posibilidades económicas. Y la introducción del sello, en 1850, lo pagaba el receptor, por cierto, y en 1850 lo paga el emisor y se abarata muchísimo la comunicación. Con lo cual, no me quiero equivocar, porque hay aquí varios sabios de filatelia y luego me corrigen, pero alrededor de 1860 ya se ríen porque lo hacen de una forma muy educada, por cierto. Y se llegaron a enviar 100 millones de comunicaciones en España de 1860 debido al precio del correo. Luego introdujimos Correos el telégrafo eléctrico en 1854, dimos la primera comunicación de telefonía pública nosotros, no telefónica, alrededor de 1882, puede ser año arriba o año abajo. También en 1882 fuimos la primera empresa de Estado, en relación con el Estado, en tener a la mujer como funcionaria, funcionaria de telégrafos, los primeros que introdujimos. Luego tuvimos también la suerte de tener a Clara Campomor con nosotros, funcionaria de telégrafos. Y, bueno, pues hemos introducido cosas tan simples como las carreteras en España, los caminos en España eran responsabilidad de la Dirección General de Correos hasta finales del siglo XIX y los pagaba Correos, o sea, el mantenimiento, el diseño, pagaba Correos. El cuerpo de caminos nace de un spin-off, de una división de la Dirección General de Correos, en dos divisiones, una la de caminos y otra la de Correos, dependiendo del intendente de Correos, las dos a finales del siglo XIX y, bueno, pues ahí nace luego la escuela, nace de caminos, pero los caminos los pagaba Correos. Igual que pagó todo el desarrollo cultural de la Real Academia Española de la Lengua con la renta de Correos aquí y en América, porque Correos es España y América, hay una historia muy grande. Estuvimos el viernes pasado presentando un sello precisamente en el Archivo de Indias y introdujimos también cosas como el transporte por ferrocarril. Le ayudamos mucho al transporte por ferrocarril en España de personas, con los Correos. Aquí en los que tenemos más de 50 y pico hemos vivido los trenes Correo, que salían de una ciudad importante por la noche, se bajaba durante la noche y tardaban la noche porque era el tiempo que se tardaba en clasificar los Correos que iban en los vagones de Correos. Podía ir más rápido, pero es que entonces, como había que ir dejando las sacas que salían de Madrid y si había que dejarlas en Aranda de Duero, pues tenía que ir el tren a la velocidad que era necesaria para que diera tiempo y así sucesivamente. Introdujimos los buzones domiciliarios en 1961, algo que ahora tenemos. En 1961, antes el cartero subía a las casas o se quedaba abajo y llamaba. Entonces, fue la segunda evolución. Después se pusieron los buzones domiciliarios con mucha oposición por parte de la gente porque era más fácil que te subiera el correo, el cartero. Igual que ahora hay cierta oposición a reducciones concentradas en urbanizaciones de difícil acceso y todo esto en las islas, y eso que es un poquito complicado, pero funcionan muy bien. Entonces, se ha evolucionado. En el año 82 introdujimos el código postal, que es la base para que ahora clasifiquemos prácticamente de forma automática el 93% de las cartas que recibe Correos. No las tocan las manos, solo el cartero cuando llega. Bueno, y no hemos introducido ahora toda la comunicación digital. En fin, 300 años que nos tienen muy orgullosos y que seguro que en los próximos 300 años seguiremos haciendo sellos dedicados al patrimonio material y material español y a las asociaciones que, como vosotros, me decíais que sois 600 socios y de una forma absolutamente altruista y pro bono, pues habéis conseguido mantener el patrimonio español como está y mejorarlo mucho y concienciar a quien pueda, pues participe también en esa conservación. Y nos queda presentar el sello. Bueno, que el sello, como lo estáis viendo aquí, bueno, que se ve bastante regular, pero se ve mejor aquí delante. Yo, la verdad, es que me parece que es una maravilla. O sea, es de esas veces que dices, pues ha sido un sello muy bonito, ¿no? Y cómo se puede meter en 28 por 40 milímetros, pues todos esos edificios y todo ese patrimonio y al final que entiendo que refleja, pues lo que vosotros hacéis, ¿no? Y es, como digo, pues el mejor homenaje, lo tenéis, lo tiene muy poca gente y a disfrutarlo, ¿no? Y ahora vamos a… voy a invitar a realizar el acto oficial de matasellado. Que matasellamos el sobre, el sello, en el sobre de primer día y con el matasello del día de la presentación. Así que vamos los tres. Esto ya se hace en los tres puntos. Vamos a quitarlo. Esto siempre lo hacemos así. Espera, que hay que verlo ahí. Que lo ponemos ahí. Venga, la mano punta. No hay que apretar demasiado, ¿eh? Una, dos y tres. Hay que mirar ahí para… ¿Por qué? Ah, se ve mal. Bueno, pues, venga. Este ya está, hacemos otro. Bueno, también es, para los que no estáis familiarizados, es muy importante el matasellos. O sea, es el sobre del primer día, el sello, matar el sello y el matasello también tiene un diseño. ¿Vale? Diseño que se destruye. Pasados diez días. ¿Vale? Se las ha dado ya cada una. Bueno, vale. Ya, ahora, una, dos. Venga. Vale. Pues ahora, cada uno el vuestro. Venga, tú, Araceli. Muy bien. Ha tocado un poquito el sello, ¿no? Tiene que tocar un poquito, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, tiene que tocar. Ha tocado. Ha tocado. Ha tocado. Ha tocado. Si no tocado. Si no tocado. Ahí. Vamos. Carlos, te toca. Ese sí. Entonces, es la foto oficial. Espera, ahora. Esto es tradición. Esto es tradición, ¿eh? Ahora sí. Bueno, pues, el subdirector, yo creo que esto es. Gracias. 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 Tenemos al subdirector general de régimen postal del ministerio. Sí. Y vamos a invitar a que matasee su sello y luego ya podemos… Yo creo que habrá para casi… para todos. Yo creo que habrá para todos. Y el que quiera recoger un sobre mataseado por él mismo… Muy bien. Qué bien suena. Suena muy clásico. Hay un profesional. Sí, hay un profesional. Se nota muchísimo. Pues ya… Les dejamos. ¿No ves más con el sello? ¿Perdón? ¿No ves más con el sello? A ver. Ya, Teresa. ¿Una más? Ya, gracias. Si pasamos a… Si podéis, si podéis sacar, sacar con la que estás tú, que estamos en el ministerio. Claro, claro. Qué lástima, que el socialitario me encanta. No sé si fue él que me descubrió. No sé por qué razón. Hicimos algo en el… Bueno, podéis pasar a matasear vuestro sobre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Era funcionario de conozco. Ah, no sabía, eso no sabía. Trabajaba ahí en el… Trabajaba ahí en el despacho en el… Y en él, claro. Ah, no sabía que Alejandro era sota. Sí, dos, tres. Bueno, pero un poco. Sí. Sí, pues fueron maravillas. No, pero… Pero no estáctisa. No, pero aquí están un saludo. ¿No estáct sicko? Maravilloso, caros en esto? Sí. Gracias. De la meditation, del centro.